La energía se siente tocado y notido Me cansé de echar de fermento y durmiendo en la misma cama Se pago en brazos por el hielo De hacer la cura a la farmacia sonreí Irle a la desgracia, oh yeah Ando con los dedos Y es que no puedo estar así Las manecillas del reloj Son el demonio que me tiene hablando solo Soy el capitán de este banco rojo Soy la gilipollas que me salgo Soy el dorador, no has tratado de cumplir No me hagas de yo, yo guardaba a ti No soy yo, no soy yo, no soy él Yo olvidaba un contigo que siempre sofría En el mismo momento, soy un solo viento Y en el mismo momento, soy yo, no soy yo, no soy yo, no soy yo, no soy yo No soy yo, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Gracias!